Una noticia internacional porque la ETA, la organización terrorista, acaba de confirmar el alto del fuego. Fue difundido a través de una cadena norteamericana y también otra inglesa. La BBC de esta manera lo indicaba. ETA ha decidido declarar un alto del fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Jóraeus Calerria Socialista. J.K. Independencia de Asocialismo a Lord Duarte. El comunicado está fechado el 8 de enero. ETA dice que el proceso democrático para el final de la violencia debe resolver el núcleo del conflicto que vuelve a pasar por las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. La banda terrorista hace un llamamiento a las autoridades españolas y francesas a abandonar para siempre las medidas represivas y la negación de la Eus Calerria. Este comunicado es el octavo pronunciamiento realizado por la banda terrorista en los últimos 12 meses y la duodécima proclamación del cese de la violencia realizada por la ETA que comenzó su actividad para lograr la independencia del país vasco de España hace cinco décadas.